Cosas que te llevas y te dejan Y cosas que te dejan de cubrir Y cosas que te dejan de cubrir Y cosas que queremos devorar no te placer Para que el armo se pate Para después si se abandonas esta vez Ayer la ropa del suelo lo siento también En los cielos deely En los cielos se abandonas esta vez Para después de 8 horas Para después de 8 horas Ayer la ropa, fué Quiero moverse ¡Pues déname! Me cuesta es que te la mía, que te la me quieres ver Me cuesta es que no te lo menos, acabas cerrando esta piedra Si la vida te da limón, el truco le te guías a mano Si la vida te da a la espalda, me anda en la ala, me anda en la ala Que, que como se rastele, para después, te insisto, me hagas de un bebé Que, que, como en el suelo, sienta también, te ha dado una casa sin perder Que, 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 con esta piedra yo puedo caer, que, como en la ala, me hagas de un bebé Que, 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 como en el suelo, sienta también, te sigo, mi noche, te ha dado una casa sin perder ¡Adiós! 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 ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!